Buenas tardes, soy Manuel Curtó-Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Iremacurtó-Kennels, en Tenerife, España. Bueno, hoy voy a hacer un poquito de historia. Nunca viene mal. Bueno, hace muchos años, pues como 35, 38, 40, yo solía asistir, bueno, me pedían que fuera a canales de televisión, Canarias 7, por ejemplo, aquí en Tenerife, en La Orotava también, Teidevisión y otros canales. Radio, también estuve haciendo durante un año, los jueves, una hora, en la radio La Cope, de aquí de La Laguna, con María del Pino Fuentes. Bien, ya en aquella época yo me había planteado muy seriamente el futuro del perro de presa como raza y llegué a la conclusión que el futuro, así como se gestaba en Tenerife, lo estábamos gestando en, digo, perdón, en Canarias, pero se iba a proyectar hacia afuera. El futuro estaba fuera, el futuro del presa canario. Yo pensaba en el pastor alemán ¿Qué hubiese sido del pastor alemán si no hubiese salido de las fronteras alemanas? Es una hipótesis que no podemos responder, o sea, nos lo podemos plantear, pero no podemos llegar a ninguna conclusión, pero sí que a mí me hacía reflexionar. El pastor alemán no es de los alemanes. El pastor alemán nació en Alemania Es donde probablemente más afición hay Pero es un patrimonio internacional Es un patrimonio de la humanidad Porque se cría en todas partes Especialmente en toda Europa y en toda América También en Japón, en China no sé cómo estará, me imagino que también Y en otros países Bien Entonces yo pensaba el futuro del presa canario Que estaba en mi mente Que no me cabía la menor duda Que iba a salir adelante Ese proyecto de raza Y lo vi clarísimo El futuro del perro de presa canario Está fuera de canario Y no me equivoqué Me atrevo a decir lo mismo que con el pastor alemán y otras razas Con todas las razas Con más antigüedad que el presa canario Incluso con la misma antigüedad Algunas que no quiero mencionar No es el perro de presa canario Donde se gesta es en Canarias Tiene el nombre de Canarias Lo hemos gestado Lo estamos criando aquí especialmente Y de aquí yo me atrevo a decir que parte la esencia Pero Forma parte, es un patrimonio del mundo En toda Europa hay perros de presa canarios Unos mejores, otros peores Se cría Con mucho entusiasmo por parte de algunos criadores Muy apreciado Por particulares que han comprado Y tienen presas canarios O los han tenido Y lo mismo puedo decir de América Todo América Desde Canadá Pasando por Estados Unidos México Que es un país enorme también Con muchísima población Y de ahí para abajo Hasta Argentina, Chile Y Brasil Brasil tiene criadores Y cada vez con más entusiasmo Lamentablemente ahora estamos pasando Un momento crítico Un momento Nefasto Para no solamente para los perros de presa canarios Sino para cualquier raza Porque no pueden viajar No podemos Enviar perros al exterior Y eso está pasando con todos los perros Con todas las razas Pero bueno Esperemos que esto pase Esta enfermedad pase Pero Viendo en internet A veces mi hijo me llama Porque yo no entro mucho en internet Para ver perros O criadores O no Pero él me lo comenta Y entonces me llama Y voy y miro Con él Y efectivamente El perro de presa canaria Porque yo pienso Porque yo pienso que no está de moda Pero sí está muy solicitado Y se está criando Y algunos criadores Por lo que yo estoy viendo Y por lo que me llega Y que algunos pasan por aquí De Europa Y algunos Aunque no tanto de Norteamérica Se está criando bien Y me atrevo a decir Que es La raza de perros Y además Nueva Por supuesto Relativamente nueva Es la que más predicamento tiene La que más aceptación tiene Y desde mi punto de vista Tiene Una explicación indiscutible Y es que La inmensa mayoría De los ejemplares Que se crían Y en algunos casos Incluso hasta los mejoran En todo el mundo Tienen un carácter extraordinario Son perros inteligentes Son perros Vivaces Despiertos Captan las cosas Fácilmente Tienen un buen instinto De guarda Muchos de ellos De mi criadero Yo pienso que Todos O casi casi todos Y de otros Me imagino Que también estarán Más o menos Por el mismo camino Sobre todo Los que se crían Desde el Partiendo del concepto De la funcionalidad Y sanos Pues los que se crían En manos de criadores Que se plantean en serio La salud De los ejemplares Morfología Lo mismo Tipicidad Tres cuartos De lo mismo Bien Entonces Eso es muy importante Que yo lo diga Esto que yo pensaba Hace pues alrededor De 40 años Quizá más Yo me planteaba Que el futuro Estaba en el exterior El plátano Que se cultiva En las Islas Canarias Y a Canarias Se le conoce mucho Por el cultivo Del plátano Aparte del turismo Que ha venido después Pero donde más plátanos Se comen Y gracias A ese mercado Es en la península Ibérica Y también tenía Un gran mercado En Europa Pero luego Por cuestiones De economía Se exportan No sé si de África Pero si de América Central A Europa Aunque desde mi punto De vista Yo los he comido En Venezuela Y he comido De otros países Los mejores En cuanto A paladar En cuanto A sabor Son los de las Islas Canarias Y de ahí Su gran demanda Lo que pasa Es claro En Europa Nos han hecho la Pascua Los que los exportan De América Central Pero ¿Cuál es el futuro? Si en la península Ibérica Dejaran de consumir El plátano De Canarias Habría que dejar De cultivar Plátanos en Canarias Porque No podrían sobrevivir Los cultivadores De plátanos Bien Pues El perro De presa Canario Si no fuera Por el mercado Exterior Probablemente Dejaría de existir A corto O largo plazo Y en este momento Me atrevo A decir Que donde Más afición hay No es en Canarias Con eso de los perros Peligrosos Y tal Bueno pues En Canarias Así como hubo Un momento De los años 80 en adelante No cuando yo empecé Sino posteriormente ¿No? Hubo un Boom ¿No? Mucha afición Gente Joven Que se apuntaba Al perro De presa Canario Y en las muestras De presas Canario Se presentaban 140 150 En sitios tan pequeños Como Tenerife O Gran Canaria Y también Había exposiciones Y muestras En la isla De Fuerteventura En Lanzarote Que son islas Pequeñas Menores Con mucha menos Población Que en Tenerife En Gran Canaria Bien Entonces Hay más afición Fuera Nosotros recibimos Mensajes Bien por Whatsapp Bien por Correos electrónicos Llamadas telefónicas Todos Los días Todos Sin excepción Mi hijo ayer Me decía Que le dolían Los dedos De tanto Responder Correos electrónicos Y mensajes Con el móvil Y tal Lo que pasa Que ahora mismo Pues la gente O sea Los aficionados Del exterior Claro Dada las limitaciones Que hay Que son absolutas Para la exportación Para viajar Los perros Al exterior Pues no No los adquieren Probablemente Cuando ya la cosa Cambie Entonces vendrá Todo De golpe Pero donde más Más aficionai Afortunadamente Es en toda Europa Y lo puedo decir Con conocimiento De causa Porque por aquí Vienen Por mi criadero Claro Por mi criadero Es por donde más vienen Es el criadero Más visitado Lógico Porque nosotros Nos dedicamos Solo y exclusivamente A la cría A la cría y promoción Del perro De presa Canario Los que más instalación Tenemos Mayor número De ejemplares Y el tipo De selección Que llevamos Yo pienso Que aventaja A todos los demás Criadores No solamente De canarias Sino del extranjero También Y lo digo No con una falsa Modestia Lo digo Convencido De que eso es así Bien Entonces El extranjero Digo En el exterior Es donde hay Afición Y lo vemos En el día a día Bien Ahora voy Quiero dedicarle Un poquito De espacio Al estándar Y otro día Volveremos a hablar Del estándar Antes de ayer Me llamó un amigo Que lo conozco No hace mucho Pero él lleva ya años En los perros De presa Canarios No sé si perteneció El club en su momento Es probable No lo sé Y él pues Forma parte De un grupito Que yo no No conozco Al resto Solamente a él Y me llamó Antes de ayer Y estuvimos hablando Me llamó Para comentarme Ciertas cuestiones Relacionadas Con el perro De presa Canario De lo que se está Cociendo por ahí Que si la capa negra Acaba de ser Reconocida O ha sido Reconocida Nuevamente Por parte De la sociedad Academia española Y por consiguiente Por la Federación Cinológica Internacional Con sede en Bélgica O sea que ya En el En el Estándar Que Tiene El club español Del perro De presa Canario Ha sido Incluido Incluido nuevamente La capa negra Bueno Y ahí hay pues Un bando Que dice que no Que es un error Y otro bando Dice que sí Y a mí ya me constaba Hace unos meses De que había Un joven Que el padre criaba Ahora cría a él Cerca de donde yo Estoy establecido Y que había Ya estaba criando Alguna camada Donde incluía A capa negra Pero capa negra Que había Conseguido De algún ejemplar Que salió De este criadero La capa negra Y sé quién lo tenía Un amigo mío Y de ahí Por lo visto Él Se ha surtido Algo de capa O sea Ha incluido En su plan De cría Capa negra Bueno Me parece muy bien Entonces Hablando De la morfología Del perro De presa Canario Hay un par Detalles Que lo estaba Comentando yo Con Manuel Curto Junior Mi hijo Ayer y esta mañana Que cuando dicen No En el perro De presa Canario La grupa Tiene que estar Un centímetro Por encima De la altura De la cruz Y yo digo Vamos a ver No es solamente Un centímetro Puede ser un centímetro Puede ser dos Y a lo mejor Pueden ser tres Pero es que es muy difícil De De poder Apreciar Un centímetro En un perro De presa Canario Un centímetro Más alto En la grupa Que en la cruz Pero es que No solamente Es la altura Que es lo que Yo le decía A mi hijo Es la morfología Visto el perro De perfil Lateralmente Plantado Se ve Se ve que su Morfología Es un tanto Peculiar En la mayor Parte de los ejemplares Que han respetado El estándar Y que se han Aplicado A seleccionar Ese prototipo Racial Que mucha gente Es que ni se entera Y fuera de Canarias Tampoco Porque yo veo Fotografías Y algún vídeo Que los perros Son altos de cruz Como puede serlo Yo que sé Un boxer Claro es que Le han metido También Ejemplares Cosas raras Diría yo Entre comillas Cosas raras Entonces No se trata Solamente De un centímetro O centímetro y medio O dos centímetros Sino Es el conjunto Visto de perfil Y visto de frente Y cuando camina Y cómo mira Cómo observa De frente Y a los laterales Cómo lleva El rabo El porte Las angulaciones En los bullmasties Por ejemplo Que se metió En su momento Yo pienso Que más de la cuenta Ya lo he comentado Lo he escrito En más de una ocasión Los bullmasties Muchos de ellos Son también No hay una informidad Porque yo he observado Mucho los bullmasties Tengo incluso Un libro en inglés Que me regaló Carlos Benson Remerón Reverón Que fue Socio del club Y no sé si Miembro de la directiva Vocal o algo de eso Y él vive aquí En el puerto de la cruz Y ellos siempre Han tenido Bullmasties O casi siempre En casa de los padres Y en este momento Probablemente Él no tenga Presas Canarias Sino Bullmasties Bien Y yo he visto Que muchos De los bullmasties Y los he visto En Inglaterra También En el CRAF En Birmingham Que Hay diferencias Cuando hablan De las diferencias Del perro de Presas Canarias Yo digo Pues anda Que en el bullmasties Y llevan Un siglo y pico Largo Con el bullmasties Y de una familia A otra Hay una gran diferencia Bien A la hora de caminar Lo he dicho más de una vez No meten los posteriores Y tiene unos pasitos cortos ¿No? Cosa que en el verdadero Perro de Presa Canario Producto de una buena Cría y selección Es un caminar Largo Pausado Cuando va caminando Y cuando trota Trota largo Como trotan Los felinos Mayores Como son los leones Y Los felinos En general ¿No? Los tigres Y bien Las angulaciones También son más pronunciadas Que en esos En esos perros Los bullmasties Y otras razas Que no vienen a cuento Traerlos ahora ¿No? Entonces Permítanme Esa pequeña referencia Al estándar Es muy importante Y el criador Y el juez Que muchas veces De cría Saben muy poco No son ni siquiera Cinófilos de biblioteca Como era Salvador Gómez Toldrá Aquel señor Que me dijo Por teléfono No, criadora Es mi hermana Josefina Gómez Toldrá Yo soy cinófilo De biblioteca A mí no se me ha olvidado Eso Me dejó pasmado ¿Qué es ser Cinófilo De biblioteca? O se es criador Y estudioso De la raza Que crías O de las razas Que crías Y de las razas En general O de la mayoría De ellas O no eres Nada Nada No significas nada Ya puedes Publicar revistas Ya Pero eso es lo que Haces confundir A la población Y no aportan Prácticamente nada Si, podrán aportar Pues las capas Tiene tal capa O el nombre De esta raza El origen Pero ni el origen Porque no van Al fondo De la cuestión No han estudiado Realmente El origen Si es que saben Algo de él Del origen De esas distintas razas Y si lo saben Se callan Porque todos Se han callado Y no conviene decirlo Como por ejemplo El caso Del mastín napolitano Que ya llegará Y del carne corso Que ya llegará Llegará Y del dogo De argentino Que ya llegará También Que algo se dé eso Bien Entonces El criador De presas canarios Que no sepa ver Al perro de presa canario Que no lo sepa ver Que no lo sepa apreciar Que no lo sepa diferencial Del que no es O del que no es típico Va perdido En la cría Y si encima es juez En Alemania Nacional o internacional O en Francia O en Estados Unidos O en cualquier otro país O en Canarias Va perdido ¿Y le hace algún bien Al perro de presa canario? No Porque los perros Que van a clasificar Mejores En esas exposiciones Muestras O como les quieran llamar Nacionales O internacionales Será un puro engaño Para el aficionado en general Y un Perjuicio Para la raza Un cordial saludo Y hasta el próximo vídeo Muchas gracias